Una mujer de 42 años en Minnesota, Estados Unidos. Hace tres meses empecé a tener contacto por medio del Facebook con un primo de 40 años. Él es un primo lejano. Se supone que es hijo de un primo segundo de mi papá. De hecho, yo nunca lo conocí en persona, pero lo he visto en fotos con otros familiares. Siento atracción por él. Y él me manifestó que también siente atracción por mí. Yo estoy en proceso de divorcio. Él también. Lo que me desconcertó mucho es que hace una semana me dijo que por los gastos de su separación no tiene para pagar el Internet y seguirnos comunicando. Me pidió prestado. Yo le mandé 150 dólares. Y pocos días después me dijo que le estaban cobrando más por el plan y que le mandara otros 150 dólares. Total que en una semana le he mandado 300. ¿Sí es cierto que es tan caro el Internet allá en México? Es que yo tengo por acá viviendo 25 años. Además, siempre que hablamos es porque yo le marco, yo pago. No sé qué pensar. De por perdido su dinero, se tropezó usted por fortuna a mucha distancia con un extorsionador. Sin vergüenza, Vivales. Búsquese mejor uno de por allá. El Internet no es tan caro y él encontró su mina de oro. Siente atracción, pero pues ponga en una balanza la atracción y su economía. ¿Sabe qué? Le salió barato. Le hizo pasar un buen rato, pagó 300 dólares. Por eso, tantán. Una mujer de 37 años nos llama de Seattle, Washington. El día de ayer, mi esposo de 56 años, que es americano, y yo, revisamos el celular de mi hijo, de 14 años. Y encontramos mensajes con muchas niñas y de todo. ¿Radio Centro? Pero en las conversaciones, habla de comprar marihuana. Y que sí la compró. Vienen fechas y todo. Le preguntamos si la había probado. Y él nos contestó que sí, que una vez. El otro día se me perdieron 100 dólares. Y él dijo que no los tomó. Pero yo sé que sí. Va en octavo grado. Esto es más o menos segundo de secundaria. Y ya se va a graduar. Nosotros sabemos quién se la vendió. Es más, hay muchas personas involucradas. Queremos ir con el director. Esta persona que le vende la droga es un alumno de la escuela. Pero no sabemos qué consecuencias puede tener y si va a permitir graduar a mi hijo. No sabemos qué hacer. Yo los veo por internet. Mire, es un asunto muy delicado al que hay que tratar con pinzas. En primer lugar, ustedes cometieron el error de analizar sus relaciones personales. Eso no se debe hacer. Nuestros hijos tienen respetabilidad. Y estamos invadiendo un tesoro íntimo para ellos, para empezar. Pero bueno, ¿qué a tiempo están ustedes descubriendo lo que de aquí en adelante puede ser la llave para evitar que su hijo caiga en la droga? Que se ve envuelto en un escalón y luego otro y uno más y así sucesivamente hasta ser un esclavizado. Pero, ¿qué a tiempo están sin hacer escándalos, sin meterse en un problema de acusaciones y averiguaciones, de tomar al muchacho y explicarle, incluso llevándolo a centros de rehabilitación para que vea los efectos que puede causar alguien que cae en ese vicio de una y otra? ¿Qué a tiempo están? Ojalá que en eso se entren ahorita todo su interés. Yo creo que pasar a aduana al celular de su hijo le dio la oportunidad de hacerlo a tiempo. De lo contrario, no se hubiera enterado. Y cuando se tiene 14 años y se conoce que el medio es altamente peligroso o facilitador de la compra de drogas, pues yo creo que fue correcto. Hablaría con mi hijo principalmente porque ya cuando toma dinero para consumir, ya rompió el límite. No es la probé por curiosidad la primera vez, es ya te robo para consumir, ahí está el peligro. Hoy roba en casa, mañana roba en la calle. Y esto va en aumento. Si está por terminar el octavo grado, a mí no me interesaría si se titula o no. Yo creo que poner una denuncia a tiempo y una voz de alerta no tienen por qué prohibirle la graduación si él cumple con los requisitos de calificación. Y no será el primer caso de compra de droga al interior, pero sí detectar a los vendedores. Creo que eso es importante. Sí, esos son los delincuentes. El consumidor, si no comercia con la droga, no está cometiendo ningún delito. No cometió un delito, lo compró para los amigos. No, cuidado, tenga mucho cuidado. Usted, yo también creo que no solo estuvo bien que le revisara el celular, sino que de aquí en adelante, control absoluto, no solo del celular, de los horarios, de la escuela, de las amistades. Es más, de pruebas de droga que son muy fáciles de acceder, sobre todo donde usted vive y muy baratas y fáciles de realizar. Mire, su hijo está en un problema peliagudo, legalmente. ¿Para qué lo mete? Que termine de graduarse, se va a cambiar de escuela, muy probablemente, cuando termine ahí. Entonces, hay que también saber qué tipo de estudiante es, dejarlo que continúe con su carrera, pero no solo hay que prevenirlo del uso de la droga, sino del delito que es consumirla, comprarla y distribuirla. Es muy delicado. Ahora, yo hablaría, pues, de un apéndice muy importante. Quienes manejan este tipo de estupefacientes forman una mafia, y esa mafia muchas veces castiga a los delatores. Así que hay que caminar con mucho cuidado acerca de poner al descubierto un verdadero grupo ya que se ha apoderado del manejo de este tipo de comercio para los estudiantes. Guillermina García Contreras, 60 años de la colonia Paseos de Churubusco. Mi hija de 33 años es madre soltera. Tiene una niña de 6 años. Actualmente tiene una relación con un compañero de su trabajo. Él tiene 50 y un niño de 11 años. Cuando salen, cada quien lleva a su respectivo hijo. Pero al regreso, mi nieta siempre llega llorando. Me dice que el niño, este, le pega, la empuja y le habla feo. Mmm, te enamoré. Yo no me había metido hasta hoy por la mañana. Llegó el hombre por mi hija y cuando se quieren llevar a la niña, ella se puso a llorar. Decía que ya no quería ir con él. Me partió el alma ver a mi nieta así. No me opongo. Es más, apoyo que esté en una relación. Pero quiero decirle que ya respete la decisión de la niña. ¿Cómo lo hago? Ellas viven conmigo. No lo haga. Usted dice, hasta esta mañana no me he metido. Hoy sí quiero meterme. No, 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 no rompa usted esa política que si yo... Porque es la más conveniente. Deje que ellos vean, vivan y solucionen si hay algún problema. Y usted quede esa calladita, escuche a la niña, a papá, chela, pero de ahí no salga. Yo siempre he sido partidaria de que las abuelas no se metan. Pero en este caso, métase. Hablamos de un papá y un hijo de 11 años que le lleva 5 años a su niña. Que al igual que su hija teme perder a la única fuente de sobrevivencia. El niño teme perder al papá con una mujer y la niña teme perder a la mamá con un hombre. Independientemente de esto, sí puede haber palabras, empujones y demás. Primero platique con su nieta y dígale qué es lo que le han hecho. Porque una cosa es el hijo y otra es el papá, pero el que pasó en la mañana fue el papá y dijo que no quería ir con él. Que le platique y con esa base usted le va a decir a la niña que eso es importante que se lo diga a su mamita. Estando usted presente que usted va a estar con ella, que no se preocupe. Y una vez que la niña le exprese a su hija, dígale, como nos comenta a nosotros, yo estoy feliz de tu relación. Qué bueno, hija, que te des la oportunidad de volver a confiar, a querer, a vivir de acuerdo a tu edad. Pero, sí es muy importante que consideres que la niña está en una edad peligrosa, pero afortunadamente ya nos puede decir que sí y que no le gusta, que sí y que no le hacen. Tómalo en cuenta, yo feliz de tenerlas aquí, pero si tú quieres salir con él, no te la lleves. Si ella no quiere ir, ¿por qué no los invitas un día para que el niño juegue aquí con tu niña, con mi nietecita? Y yo también los vea y los conozca, y yo sirva de mediadora. Yo feliz, hija. Ushi, ushi, si te quieres casar adelante. Pero, toma en cuenta a tu hija. Ninguna madre tiene que estar en medio de un hombre y un hijo. Sea quien sea el hombre. Sí. Invariablemente gana el hijo, sobre todo a esta edad. Lourdes García Morales, 51 años, de Ixtapalapa. Ahora sí Héctor tiene dos taches. Entonces, yo considero que los papás sí debemos revisar los correos electrónicos de nuestros hijos. Y con más razón si son menores de edad. Cuando estén en secundaria, debemos estar muy pendientes de lo que hacen. Y respecto al caso de la niña que no quiere al novio de la mamá, la abuelita sí debe meterse, porque no es un matrimonio, es un noviazgo. Y la opinión de la niña vale mucho. Saludos a todos en el panel y felicitaciones. Muchas gracias por el regaño, pero yo persisto en la intimidad que debe rodear a un niño en una familia. Y no andarlo espiando, porque eso ya es un pretexto para violar su derecho. Y luego la otra señora, pues que se espere, que esté pendiente, pero que se espere a ver qué solución dan al problema, si es que existe, entre los novios, los papás de cada criatura. Sí, yo estoy de acuerdo contigo por la palabra. Hay una diferencia entre revisar y controlar. Revisar es entrometerte. No te puedes entrometer. Tienes que llevar un control sin entrometerte en lo que es privado. Además hay otras manifestaciones en el comportamiento de un hijo en edad escolar. Hay otro tipo de pruebas de las que deben estar atentos los padres. Pues si no, qué chistoso, voy a abrir su agenda privada y ahí me entero. No, voy a estar atento a cómo reacciona, a qué días viene de manera sospechosa, qué amistades tiene, en fin. Al robo del dinero que prende las alarmas, al comportamiento de la niña, al comportamiento de la mamá, al trato que les da el hombre cuando va por ellas, a los pequeños detalles sin entrometerse. Lo que sucede es que eso, que es lo ideal, requiere cercanía, requiere realmente conocer al niño o al adolescente y ver qué le gusta, qué no le gusta, con quién anda, con quién sale, pero observarlo. Yo estoy de acuerdo, a un niño, a un adolescente no le debes ni revisar, ni siquiera es para saber en la primaria si dejó la trona en la mochila y se echó a perder. Él va a pagar las consecuencias y se echa a perder dentro de la mochila. Pero hay que respetarlo porque también hay que marcar un límite entre lo que ellos como personas merecen y nosotros como padres debemos hacer. Claro, porque son niños. ¿Qué va a pasar cuando sean adultos? ¿Van a esperar que la mamá les revise todo para que lo siga controlando? No.